Impresionantes impresiones sobre Mario Odyssey. Gente, os vengo a contar un poco lo que llevo visto, ¿vale? Lo que llevo visto, le he dado un poquito al juego, le he dado un poquito a esta pedazo maravilla, Super Mario Odyssey. Llevo ya desde ayer mediodía tarde, desde mediodía tarde y hoy, y hoy también, dándole ahí, dándole, dándole, deciros que, o sea, a ver, jugar a Mario Odyssey te produce la sensación de que estás jugando algo similar a Mario 64. Os cuento. Te encuentras en un juego de Mario bastante, o sea, la historia no es que sea muy desarrollada, básicamente hay unos acontecimientos, no voy a soltar ningún tipo de spoiler, ya lo digo bien claro, spoiler no, spoiler no. Hay unos acontecimientos que ocurren y te sueltan y básicamente es un poco, ves por donde quieras. Pero no es un ves como por donde quieras y haz lo que quieras en plan Super Mario 3D World. Mario 3D World eran unos escenarios que básicamente no eran muy grandes, eran escenarios así de un principio a un fin. Aquí no, aquí los escenarios son básicamente una zona extensa, una zona extensa. Y el sistema de juego es muy similar al de Mario 64, bueno, similar al Mario 64 Banjo, aunque Banjo Kazooie bebe bastante de Mario 64 por el tema de recolectar y todo esto, que es lo que se rescata en este juego, el tema de recolectar monedas, recolectar las estrellitas, y tema de recolección, o sea, es básicamente muy al estilo Super Mario 64, ¿vale? Después, las habilidades de Mario, pues bueno, no hay ningún secreto que sepas que Mario usa la gorra, Mario usa la gorra, básicamente, los movimientos que tiene son movimientos de salto y movimientos con la gorra, y luego las habilidades que va adquiriendo conforme, bueno, avanzas en el juego. Va a decir, ¿cuáles son? Para no soltar spoilers, pero vas pidiendo habilidades nuevas. ¿Qué más os puedo contar de este juego? Bueno, lo que quizás veo un poco flojío, bueno, he comentado antes, el tema de historia, que no es que sea una historia muy trabajada en sí, o sea, básicamente te cuentan muy poca cosa, te sueltan ahí en medio, y en plan, haz lo que quieras, espabilate, vais a buscar cosillas. Lo bueno también es el tema de, bueno, recolectando, vas adquiriendo nuevos trajes, que es una cosa que también ya se sabía, bueno, vas adquiriendo, los vas, sí, los vas comprando. De momento nada de DLC, aparte de los trajes que vendrán con los Amiibos, los Amiibos estos que salen de Mario Odyssey, que creo que salen este viernes, que es Mario vestido con un traje blanco en plan novio, la Peach vestida con el traje blanco de novia, y Bowser vestido de traje blanco, también como de novio con el sombrero y todo. Deciros que, bueno, el juego, o sea, para los que os gusten el estilo clásico Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy también, os va a encantar, os va a encantar, o sea, el juego os va a encantar, os va a encantar. Quizás lo encontréis un poco distinto por el tema de la textura, se le ha dado un poco un tono más realista al juego, en plan darle un tono más adulto, adulto, incluso las ropas de Mario. Ahora los tejanos parecen, tienen texturas parecen Levi Strauss, ¿sabes? Entonces, como juego, uno de los juegazos del año, uno de los juegazos del año, ya se especulaba que iba a ser la bomba, pero claro, estando Breath of the Wild, pues son dos juegos bomba en sí, son dos grandes juegos, Mario Odyssey y Breath of the Wild. Hoy, deciros eso, deciros, no quiero soltar spoilers, o sea, no los voy a soltar, pero deciros eso, mis impresiones, después de estar dándole, son muy buenas, muy buenas, muy buen juego recomendado de los imprescindibles de Nintendo Switch, básicamente, este año, a mi opinión, los tres grandes de Nintendo Switch, Breath of the Wild, el primero, Mario Odyssey, el segundo, y luego, en diciembre, tenemos el Xenoblade. Entonces, vamos a tener tres grandes, o sea, bueno, ya tenemos dos, pero vamos a tener tres grandes juegos, por decirlo así. Básicamente eso, gente, espero haber aclarado un poco, o haber aclarado un poco, o haber dejado un poco claro ahí, para quien tenga expectativas muy altas, pues que las mantenga con el juego, porque se lo va a pasar pipa, va a flipar ahí con las localizaciones que va a encontrar, porque vas viajando por el mundo, hay un porrón de localizaciones, pero muchas, y tiene mucha vida el juego, o sea, hay zonas, por ejemplo, o sea, hay zonas que parece que no haya manera de acceder, por ponernos un ejemplo, hay zonas que, por ejemplo, llegas, hostia, ¿ahí arriba cómo llego ahí arriba? Pero si no hay nada aquí para... y sí que hay, sí que hay la manera de... sí que se puede, sí que se puede, pero te hacen... te hacen... rascarte un poco el coco, por decirlo así. Y bueno, poquita cosa más, gente, lo que he dicho, de dejaros claro mi punto de vista sobre el juego, y os invito que comentéis aquí, en la caja de los comentarios, a ver qué os parece, o qué expectativas tenéis con el Super Mario Odyssey. el viernes, lo podréis disfrutar todos este gran juegazo, juegazo, gente, disfrutadlo, nos vemos, un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!